Música Colegio Agropecuario Puente Sogamoso Tiene el gusto de presentar Como enseñan en el Colegio Agropecuario Puente Sogamoso La pregunta que hoy nos hacen Y daremos a conocer en detalles Música Estamos en una clase de educación física El día de la lección de los voceros Estamos con los chicos del profesor Cristian Peña Y unidos en esta mañana también con los niños de Carlos Viviesca Que es quien les habla Entonces en este momento están haciendo un ejercicio Van a empezar a hacer un ejercicio Y están en precalentamiento Para poder empezar su parte deportiva Esto es una misión o porta para el Cableones Hoy nuestro punto de vista es una clase de educación física Dada en el Colegio Agropecuario Puente Sogamoso Por uno de los profesionales de la educación ¿Qué es el calentamiento? Esa es la pregunta que hoy nos daremos Y la contestaremos El calentamiento es un pequeño entrenamiento Con el objetivo de preparar al cuerpo y a la mente Para un trabajo posterior de mayor intensidad y duración Su planificación también es la de un entrenamiento Con una zona inicial progresiva Una zona de trabajo específico Y una última zona de vuelta a la calma Un calentamiento tiene sus divisiones El primero un calentamiento articular El segundo activación de sistemas aeróbicos Tercero un calentamiento específico Y el cuarto un estiramiento y vuelta a la calma Daremos el primero Se debe lo que es el calentamiento articular Primero se debe dedicar unos minutos A la activación articular Con movimiento de las principales articulaciones Progresivamente trabajar todo el grado de movilidad De cada articulación A fin de mejorar la temperatura y lubricación de las articulaciones Se suele iniciar por arriba el cuello Y terminar por debajo los tobillos Se caracteriza movimientos progresivos En amplitud de todas las articulaciones Y en todos los rangos posibles del movimiento En segundo lugar Un minuto de trabajo de tonificación muscular Mediante un trabajo aeróbico débil A fin de aumentar las pulsaciones Aumentar la temperatura corporal La presión arterial Y calentar ligamentos Tejidos conectivos Vientres musculares Se caracteriza por la radiación de saltos Medias sentadillas Movimientos articulados Rápido del tren superior El tercero en calentamiento específico Es decir, se calientan los sistemas A los grupos musculares principales De la sesión Que se inicia después del calentamiento Así de esta forma Los estudiantes reciben Una adecuada información Académica Donde ellos Adquieren conocimientos Para desarrollar esta clase En cualquier lugar del país O de su propia casa Adquieren conocimientos 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 Gracias.